Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de una serie de entonación, una serie que ya había quedado un poquito, este, medio olvidada, pero obviamente hay que continuarla. Yo de hecho voy a preparar varios videos para avanzarla, pero antes de empezar quiero dar este pequeño comentario al respecto. Voy a cambiar el nombre de la serie, ya lo he manejado como serie de entonación, pero bueno, yo he estado manejando el libro Pozzoli, entonces voy a cambiar el nombre de la lista a ejercicios, los ejercicios cantados del libro Pozzoli. Entonces ese es el único detalle, así que quería hacer este pequeño anuncio, y aquí le voy a cambiar el nombre de la lista. Y pues ya, otro punto, ya un poquito ya personal, quiero mandar un saludo, un muy 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 gran saludo a una persona especial, Fernanda Merlos. Hola, ¿cómo estás, Fern? Espero que estés muy muy bien, y digo especial porque me llevo realmente muy muy bien con ella. Entonces, ella es cantante, estoy haciendo el ejercicios de entonación, luego ya me evaluó un poquito, entonces la verdad sí, este es alguien especial para mí, y quiero darle un gran saludo. Entonces, Fern, hola, y un abrazo. Qué chistoso, que a mí me da pena. Ignoren lo que acabo de hacer, lo contigo en mis momentos. Bueno, confía en el primer materia. Ok, el ejercicio Pozzoli corresponde en esta ocasión hacia el ejercicio número 12. Ok, el último que hicimos fue el número 11, ahorita estamos en el número 12. Entonces, bueno, espero que tengas tu librito, ya sabes. Pozzoli, Sorteos Alados y Cantados, primer curso. Estamos en los Sorteos Cantados, página 57. Ejercicio número 12. Entonces, tenemos un compás de cuatro medios, eso nos está indicando que vamos a tener cuatro blancas por compás. En la esencia es un compás cuaternario, ok, de cuatro tiempos. Aquí tenemos la redonda con puntillo, correcto, lo cual me va a manejar tres pulsos, va a valer seis tiempos, pero me va a abarcar tres pulsos dentro de mi compás. Un, dos, tres, ok, el compás es de cuatro. Y pues realmente no hay nada más, esto ya lo había mencionado en el video anterior, solamente como que es ese pequeño recordatorio. Y pues ya, vamos a empezar. Ah, sí, claro, también. ¿Cómo lo voy a manejar? Lo voy a seguir manejando igual tres veces para voces femeninas y masculinas, pero ya no me voy a detener. Lo voy a hacer de corrido. Lo único que voy a hacer es que voy a dejar un compás de espacio entre cada vez, ok. Lo toco una vez, no me detengo, voy a dejar un compás de espacio marcando el pulso aquí, el ritmo que estoy usando, y comienzo inmediatamente con las veces consecutivas. Y así lo voy a hacer las tres veces seguidas, nada más con un compás de separación. En ambos casos, para masculinas y femeninas. Y pues ya eso sería lo nuevo que voy a manejar. Pues ya, mucho bla, 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 y muy poco canto. Vamos a ver. Entonces empezamos con las voces masculinas, ok. Empezamos en un sol. Vamos a ver qué resulta. Ah, claro, este... Moderato. Ahí se lo puso. Lo voy a manejar así. Ok. Sol, la sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re. Mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, do. Vamos a ver más. Y... Sol, la sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, do. Sol, la sol, fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, do. Mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. ¿Ok? Ahí está. Pasamos a la segunda parte con las voces femeniles. Bueno. Pues aquí vamos a empezar. Es divertido porque siempre tocar, perdón, cantar de esta manera es interesante. Solo, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, ra. Ok. Sol, la silla, la silla, la silla. Sol, la silla, la silla. Sol, la silla, la silla, la silla. Sol, la silla, la silla, la silla. Sol, la silla, la silla. Sol, la silla, la silla. Ok, entonces, pues ahí está, el ejercicio es para ambas voces, tal vez uno más afinadito que el otro, bueno, me pasa, en fin, entonces aquí terminamos, solamente una pequeña notita, al final del video, o sea, cuando yo me callé, va a estar ahora sí que la pista tocada únicamente, aquí tocándola para que tú la puedas practicar, la está manejada de la misma manera, la voy a tocar tres veces con su respectivo compás de separación, ok, para que la puedas practicar, ya, tú tranquilamente, pues ya, hasta el final de todo lo de este video, y pues ahora sí que me despido, esto ya es todo, en la lección número 12, y pues nos vamos viendo en el siguiente video de Vibro Pozzoli, ejercicios cantados, hasta luego, y hasta luego Fer, cuídate. Vibro Pozzoli 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 Vibro Pozzoli